¡Yo, yo, yo, yo! ¡Buenas noches, buenas noches, mi gente! ¡Buenas noches! Nos encuentra la comunidad de Miquetrefes del Deporte. Otro lunes más, viendo toda la acción de esta jornada ya interconferencia en nuestro fútbol nacional. Quiero ver sus comentarios una vez en el chat. ¿Cómo se encuentran? Vamos por ahí con los saluditos de inmediato. Medalla de oro, la noche de hoy para Joel Garcínez. Saludos, Miquetrefes. Saludos para ti, Joel. Gran abrazo. Por acá, Cancido dice, no es por ofender, pero la LEPF siempre ha sido una liga muy mala en general. No sé por qué se sorprenden de los resultados que sacan y es lo que se espera de ellos. ¡Wow! ¡Que me salió fuerte! Nosotros nos gusta nuestra liga, apoyamos nuestra liga, la amamos, tal y como está en estos momentos. Claro que queremos que mejore, que suba el nivel, que haya mejores infraestructuras, pero ahí vamos. Hombro a hombro con nuestro fútbol nacional. Semana tras semana. Señora Rebeca. Saludos para usted, señora Rebeca. Dice, saludos por su programa. Un gran saludo, señora Rebeca. Por acá dice, Dibet Fútbol Pty. ¡Marca! ¡Marco! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Dibet Fútbol Pty. Guay. Todo bien, todo bien. Raúl Vargas. Buenas noches, Marco. Y toda esta vez, el MQ3F. Iniciando, iniciando, mi gente. Otro lunes más. Con toda la acción del fútbol panameño. Y ya en víspera de lo que será los partidos de ida de Día de Conta Cácer. El día de mañana juega el Tauro Sporting y el jueves de la Alianza a las Huelenses. Y por supuesto que el Meketrefe del Deporte estaría presente, llevándole todas las acciones de los clubes panameños en Liga Conta K. Buenas noches, buenas noches mi gente. Oficialmente damos inicio al show de la LPF, un lunes más, verificando todo lo que pasó en esta jornada, ya iniciando la interconferencia. Mucha acción, la verdad, dicen que el este sigue dominando al oeste, vamos a ver eso más adelante. Y pues me toca presentar a los invitados de la noche de hoy, los que nos van a estar acompañando. Hoy tiene un par de semanas perdido, yo creo que era porque el árabe tuvo un traspié por ahí, pero ahora que el árabe volvió a ganar. Eso fue un marco nombre, nada de eso, nada de eso. Si todo el torno pasado estuvo aquí dando la cara, ¿por qué no va a dar la cara ahora que sufren un tropezón ahí? Pero sí, 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 feliz de nuevo estar aquí con ustedes, invitados, también feliz porque el árabe volvió a las sendas del triunfo allá en Colón. Así que ahorita vamos a dar todos los detalles de esos partidos, de todo lo que sucedió en esta fecha. Claro, claro que sí, allá en Vallanca, feliz, sonrisa de oreja, oreja. Su árabe vuelva a resurgir, vuelve, se le ve un norte ya tan instigado a Julio. Me había dicho que la victoria de Potro no significaba nada, ahora viste, ahora viste. Estamos ahí pisando los teléfonos en casa. Vamos a ver, oiga, nuestro próximo invitado estuvo la semana pasada por primera vez en la pantalla de Meketrespo del Deporte. Muy buenos comentarios, es de un medio aliado a Meketrespo del Deporte, un medio amigo, en el cual siempre colaboramos directamente desde el entretiempo, el señor Juan Corbez. ¿Cómo te encuentras, Jorge? Saludos, una semana más, una jornada de LPS bastante interesante, con muchísimas acciones. Y bueno, como siempre, a destacar el triunfo del equipo de Taurino, la Perlo Neta. Bautizada, sí, la semana pasada en este espacio. Paso perfecto, esperemos que siga así de cara al partido de mañana y con calma, con calma. Yo sé que nos extrañan en la punta de la conferencia este, pero el Toro llegará a su debido momento, no se preocupe. Tauro que ganó, de buena manera, pero ganó, ganó el Tauro. Un triunfo más ahí para los Taurinos, que siguen cogiendo confianza. Oiga, hay que recordar, hay que recordar a todas las personas que nos acompañan en este podcast del show, la LPS y todos los que nos van a ver próximamente, estamos gracias aquí esta noche a los amigos de OneFootball. Recuerden que usted debe descargar la aplicación. Yo hoy no pude ver el partido en vivo de Milan, de Manchester United versus Liverpool, el clásico. Pero me llevó la alarma una vez, gol del Manchester. Yo no lo creía cuando me llevó esa alarma. Gol del Manchester, me hacía ganar fútbol una vez y verifiqué que en efecto había goleado el Manchester. Me dio otra nueva verificación de Cristiano Honora titular. Y por ahí fui viendo las acciones de este duelo. Increíble, partidazo que se dio. Dos por uno se lleva a la victoria en Manchester United, sus primeros tres puntos de la temporada en la Premier. Y por ahí saltando a un pie, de inmediato. Así que todos esos detallitos al instante, si usted está en la calle, si no está a mano la computadora o la televisión para ver el partido, OneFootball lo mantiene informado, de inmediato con los resultados. Y ya está por cerrar el mercado de fichajes al 31 de agosto. Así que todos esos últimos fichajes, todas las especulaciones que hay por ahí del mercado, con OneFootball usted las tiene a la mano. OneFootball, la aplicación número uno, descárguela. No pesa mucho, no es invasiva. Descargue OneFootball y apoya a los medios. El Deporte. Vamos a ir con unos minutos más ricos, más necesarios, más opciones. Vamos a ver cómo vieron esta jornada. Tengo dos preguntas la noche de hoy para la comunidad de Mequetrepes del Deporte. Estos están hechas dos preguntas. Una, va a seguir este dominio de la competencia este hasta el vuelto. Y la otra pregunta que quiero responder más adelante, porque es el nivel de los equipos panáneos en el área. Estos están hechas dos preguntas. Me equivoco, donde hubo muchas sorpresas. Muchas sorpresas, la verdad. Y dañando muchas cuñelas del Fotros. Porque muchos, incluyo, tenía... A llevarse a la victoria. Pero Fotros tiene una clase, la verdad. Fue ha sido fascinante. Me gustó cómo llegó el título de los partidos. ¿Cómo lo viste, Fotros? La verdad, desde ese triunfo de Fotros, la verdad, mi fantasy se vino al pique. Porque yo tenía medio Kai alineado y... Yo tenía tres. Tres, tres. Pero la verdad, fue un muy buen partido. Un Fotros que, la verdad, creo que Narváez, a pesar de que intentó recuperar al equipo con unos cambios interesantes, no le salió absolutamente nada. De hecho, el descuento de Kai llega por ya un error de un Fotros que estaba manejando el partido. Fotros manejó todo el segundo tiempo muy bien. Al comienzo parecía que le estaba perdiendo el hilo. No sabía si terminar de tirarse atrás o si atacar. Viene blanco, mete un defensa más y pare de contar. Incluso así, le hacen el tercer gola. O sea, fue un equipo de otros muy dominante. Un César Yannis que le pegaron muchísimo. Prácticamente tiene una marca personal que no le permitía tocar la pelota. Y sin un Yannis que tocara la pelota, le metió tres. Imagínense que un Yannis más participativo y más protagonista en juego. Para ti, para ti, Yannis, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste este Kai que cae sobre Potros? Sí, sí, creo que a todos nos sorprendió esa victoria de Potros porque Kai venía siendo, todavía es el mejor de la conferencia oeste. Casi no recibió goles en todo este tramo de la liga. Y que le metan tres en un solo partido sorprende bastante. Y yo creía que en la segunda mitad, Kai, por cómo inició el segundo tiempo, pensé que lo podía empatar en algún momento. Brandon Caicedo creo que falla algunas como dos claras, si no me equivoco. Pero nada, Daniel Blanco supo cerrar el partido después de eso, después de que sufrieran los minutos iniciales en la segunda mitad. Cierra el partido y a partir de ahí, control total de Potros. Al final llega ese descuento de Kai, pero obviamente no alcanzó el tiempo para más, para el empate. ¿Es Kai un candidato a meterse al playoff en esa temporada, en esta clausura? ¿Cómo están jugando el Kai y Yannis? ¿Para ti? Sí, lo veo en semifinales directos. ¿Para ti, Forbes? Coincido, coincido. Creo que el final, el dominio que tiene en el oeste, este equipo va a dañar algún punto en el oeste. No hay dudas de esto. Quizás fue una muy mala noche. No sabemos si va a ganar el resto de los partidos en el oeste, pero es un equipo bastante competitivo. Siento que esa debe ser un poco la tranquilidad de Narváez, que es un equipo que va a competir. Realmente va a levantarse y no va a ser fácil. Claro, claro. Por acá quiero aprovechar para leer algunos comentarios. Dice por acá, Saúl Vargas, de Kai, excepciona en la jornada. Dice Benahín Brenes, dice, me sorprendió lo de Potros. Bueno, la verdad, sí que es sorpresa porque esperábamos mucho el Kai. Pero si no vamos a los partidos anteriores de Potros, se veía que Potros viene con hambre, que viene con ganas de hacer las cosas bien y de meterse a playoff. Y como le hablábamos al inicio de la temporada, Yanka, para mí esta es la última oportunidad de Blanco. Si Blanco no logra meterse por lo menos a playoff, no entiendo por qué seguir con Potros del Este, Forbes. No pudiera ser, también podemos decir, sacamos a Blanco y de quién traemos, pero definitivamente creo que los clubes necesitan resultados por más grandes o por más pequeños que sean. Todos sabemos que una realidad de nuestra liga es que tienen que conseguir, tienen que encontrarse a trabajar. Es la mejor forma de atraer patrocinadores, es la mejor forma de atraer aficionados. Y sin duda alguna, yo creo que Blanco, de una u otra forma, asiente esta responsabilidad. También sabemos que a pesar de los nombres que tiene Potros, tiene un equipo, no es que tiene la plantilla que más escándalo hace en la liga, pero sin lugar a dudas, trabaja con lo que tiene, planifica con lo que tiene, y con partidos como el que le hizo a Kai, y tácticamente se ve que va a usar todo lo que tenga a su haber para lograr participar. Claro, claro. Claro, claro. Por acá quiero recordar los saluditos de Kai, dice Turbo Special Selecta, dice Saludos Marcos de Washington, DC, gracias, gracias por vernos de Washington, saludos para ti. Dice Joel García, por el oeste, sí. Dice Brenes, para mí hay Kai en semifinales sembrados. No, Kai siempre, pero regular pasa a Playoff. Por lo regular siempre. Por acá dice Joel García, los ciburones ya no dicen nada. Uy, hay preocupaciones y bastantes por los lados de los milagros en Herrera. Compañeros, vamos metiéndonos en otro partido. Vamos a Atalaya, vamos a Atalaya, donde el Veragua es United. A la Alianza, a la Alianza Fútbol Club, que venía pues de un traspié muy grande en línea con Cacá. Además, recordemos que nos tocó visitar Costa Rica para jugar contra la Liga Deportiva Las Huelenses y recibió un resultado horroroso. De 5 a 0, es lo que yo recuerdo, ¿no? Fueron 5 goles que recibió la Alianza por parte de la Liga Deportiva Las Huelenses. Todos estábamos a la expectativa de qué iba a pasar en este partido, cómo iba a resurgir Alianza, y sobre todo que el técnico Yair Palacio está suspendido. Y hoy me entero que son 4 partidos por los cuales fue suspendido y está cumpliendo su primer partido. Alianza lora llevarse la victoria un gol por cero hora de Gabriel Chiari y con una jugada polémica antes del gol por parte de Maquelele González, que comete una posible falta. No sé cómo la verán ustedes, la voy a preguntar más adelante. Pero lo cierto es que al final del partido hubo mucha polémica con el tema del arbitraje y por ahí escuchaba y veía videos en redes sociales de los fanáticos veragüenses que no quieren a Oliver gritando en veragua. Oliver, no un rato, decían por ahí en Atalaya, Yanka. Sí, sí, en efecto. La polémica de arbitraje es algo que en Centroamérica, no solo en Panamá, va a existir siempre, quizás en todos los partidos. Si no hay polémica en un partido en el fútbol de Centroamérica es porque el árbitro 10 de 10. Pero sí, siempre va a existir. No sé si hay falta aquí en esta jugada de Maquelele. No sé, por la jugada que fue muy rápida. No sé si hay falta, no sé si hay un contacto que se pueda considerar como infracción. Pero lo que sí es cierto es que con esta victoria de Alianza se levanta de esa caída que había tenido, sufrió con ese 5-0 en Costa Rica. No venía bien durante el torneo, solamente tenía esa victoria contra Sporting en la primera fecha. Y ahora creo que en esta interconferencia puede que sea su oportunidad de levantarse a ver si se mete en los play-offs. Porque es el actual campeón. No es un equipo que se haya desarmado en su totalidad. Porque ahora con la salida de Azarias Londoño me parece que es la primera baja del equipo. Entonces creo que tiene que sacar la casta de campeón y dar la cara porque no veo un mal equipo. No veo al equipo que se le haya desarmado como usualmente vemos en otros campeones. Jorge, ¿cómo lo viste el partido en el Talaya? ¿Puede haber aguas para enfrentar esa partida? No hay una... Creo que es un triunfo, pudiésemos decir, balsámico para Alianza por todo lo que había estado viviendo a lo largo de este índice de campeonato. Las polémicas personalmente a mí no me parecen. Siento yo que Maquilele llega en la jugada del gol primero a la pelota. Ya el contacto se da después. Sin embargo, es una jugada en ataque. Creo que el árbitro prioriza el gol acertadamente. Y sobre el final, por lo menos en la jugada del posible penal, a mí me pareció un blog incluso con la retransmisión de los amigos de Tigo que estaban transmitiendo el partido. Pero independientemente de Alianza, hablemos también un poquito de Veraguas. Porque es un equipo que tiene jugadores interesantes. No tiene el equipo más resonante de su conferencia. Pero tiene individualidades muy buenas. Tiene a un José Guerra, que es un arquero experimentado, un arquero campeón en portería. Tiene a jugadores como Alexis Kundumí, que a lo largo de estos últimos torno viene siendo protagonista en esa tabla de goleadores. En el partido contra San Francisco, lo recordamos también allá en Atalaya. Y si hablamos de equipos que no se desarmaron, Veraguas es un otro equipo que no se desarmó tanto. Entonces, sí siento que a mí me parece que ha faltado un poco más de adaptación del Profe Blanco. No tanto a la liga, sino al grupo que tiene. Siento que puede hacer un poquito más. El torneo pasado, con una plantilla similar, se hizo ese poquito más. Hizo iniciar al equipo un poco lejos de las preocupaciones de descenso. Entonces, yo siento que tiene lo suficiente para, por lo menos, no descender. Claro. Bianca, próximo jueves, Alianza vuelve a competir en Ila con Kaká. Con el partido que vamos a tener entre Nomen, el Nino del Espénito. Van a recibir a la alianza contra todas las goleadores. ¿Qué se espera de la alianza? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué piensas tú que va a ser la alianza el próximo jueves en cambio? No, yo espero que alianza ya olvide ese partido y se concentre ya en el torneo local. Y que haga lo posible para que, si pierde, no caiga por un resultado abultado como se dio en la ida. Porque también estamos claros de que a la alianza no va a llegar a jugar como te jugó en la ida. Va a jugar más suave, va a jugar más relajado. Quizás no vayan sus titulares en ese partido. Pero, sí, para mí lo que alianza tiene que hacer es evitar otro desastre en el marcador. Porque fue un desastre lo que sucedió en la ida. Pero al mismo tiempo ya concentrarse en el torneo local porque es casi imposible que remonte ese 5 a 0. Lo más que puede hacer es dejar una buena imagen en casa, ya sea con un empate o con una victoria. Ojalá que salga una victoria, aunque sea por la mínimo, 1 a 0. Para que ya quede esa buena imagen que se hizo algo que no fueron con los brazos cruzados a representar por primera vez a Panamá afuera. Entonces, sí, creo que eso es lo que tiene que hacer la alianza. Llegar, dar una buena imagen y ya concentrarse en el torneo local. ¿Cómo lo ves, Forbes? ¿Piensas que puede sacar el empate? ¿El empate, la alianza? ¿Por menos el 0 a 0? No, alianza creo que tiene que, como dijo Jan, olvidarse del partido pasado, centrarse en hacer una buena presentación. Creo que el marcador no debería hacer efecto. O sea, cualquier equipo panameño puede perder con Liga Deportiva La Polense y mucho más viendo la plantilla que tiene hoy día este gigante del centroamericano. Yo siento que el compromiso de alianza el jueves es consigo mismo. con ese... ellos tienen el parche de campeón que está decorada, un bonito detalle, también tomando en cuenta los temáticos, esas gestas del torneo pasado para ellos. Y acordarse de eso, que son el campeón nacional, que si van a perder, pues pierden con las botas puestas, guerriendo, luchando, apretado, ¿y por qué no pueden ganar el partido de vuelta? O sea, están en casa relativamente, ¿por qué no aspirar a un triunfo? Tomando en cuenta que a la juventud, Liga Deportiva La Polense puede ser de 5 por 0, van a jugar, pero no creo que con la intensidad de la isla. Ahora bien, tienes la banca de La Polense, o sea, nos vemos que el papo es banca de La Polense. Ahora, exactamente. Vamos a ver la banca de la Liga de Jotua La Polense. O sea, yo tengo miedo a otra goleada, eso es un poco de lo que yo digo. Yo miro para la banca. Está en el ambiente, está en el ambiente, no, tampoco podemos decir que no, o sea, en un equipo que tiene para pasarle por encima a cualquier punto en la zona, tienes jugadores de, selección de Honduras, selección de Panamá, y creo que recientemente sumaron a un seleccionado de El Salvador, o sea, tienen un media pop con cap, pueden jugar en ese carro, es fácil. Claro, claro, mira, por acá vamos con algunos mensajitos, dice William, Alianza le regalaron ese gol a Veraguay y Náyte, porque la jugaba igual, hay una falta en Machelet, era la falta que yo pintaba, por acá, Yanka no la ve falta, ¿tú lo has dicho en falta, Forber? No. No la ve falta. Para mí, ya el golpe se está sin pelota y la jugada había progresado. Exacto. Tiene el ojo como de correr y se choca, o sea, no. Ahora bien, Machelet hace un gesto con los brazos, que pareciera que lo empuja, pero nada más. Sí, tres, tres, c8, p4, $4, ahí dije, alace, la larga, la larga, ¿eh? presentó a jugar una actitud y otra cara más optimista a la izquierda a la izquierda a Panamá en un momento que está todavía con un momento muy interesante que es porque analicemos el seguro en Pauro Puntoy Club Pauro recibiendo al Herrera a Pauro su segunda victoria con Pauro y ahora el mando de Pauro la victoria de hacer en el partido de la última pasada de la última pasada de la manera de poder marco se te escucha muy bien se te escucha un poco cortado ahora probando 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 ahora 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 si se escucha bien ahora si ahora si ok con goles de Richard Rodríguez y Ronaldo Córdoba Pauro logra el triunfo de dos goles por uno por el Herrera le contó Garcés por acá bueno Pauro encaminándose a pues a ganar a lo que estamos acostumbrados a ver el Tauro no se gane esos partidos hablando de Perlos pero el Herrera es lo que mi estimado compañero de la noche de hoy Herrera sigue perdiendo y cuidadito porque está potenciando la jornada y la jornada y el Tauro es lo que es el Tauro para el Ángel pero como era el Tauro final porque como lo viste ya que es el Tauro Herrera yo vi a un Herrera que se le notó que buscó bastante el partido en los minutos iniciales pero ese golazo de Richard Rodríguez es un golazo de otro partido porque sacó un remate que nadie se esperaba creo que ese gol desanima un poco al equipo de Herrera que como mencioné lo estaba buscando en esos minutos iniciales para mí los mejores minutos que ha tenido Herrera en todo el campeonato hasta el momento pero Tauro al final se lo termina comiendo en la segunda mitad el gol de Herrera cae por un error de Celino en el tiro libre para mí Herrera Tauro perdón al final termina siendo un ahí está el gol de no Tauro termina siendo un un buen ganador Herrera que me parece que el equipo ese es el gol de Richard me parece que me parece que Herrera el equipo está roto por dentro porque al final del partido se ve al técnico Callejas culpando a los jugadores no asume la responsabilidad dice que los jugadores que algunos no quieren jugar que si los laterales están cometiendo muchos errores también en la transmisión se veía como un jugador de su equipo estaba en el piso y él le gritaba en el piso cuando el jugador estaba sentado entonces si el Herrera no si la directiva no reacciona pronto creo que el equipo va a estar peleando por el descenso no creo que Callejas deba terminar el torneo porque va a empeorar va a empeorar el equipo tiene que reaccionar la directiva pronto porque se va a seguir viendo estas imágenes que vimos esta Saed Díaz creo que falla unos dos goles claro hubiera sido goleada contra Herrera Isabel que no estuvo convocado en ese partido contra Herrera es que a ver yo yo soy de los que piensen que el fútbol del interior por más que tengamos algunas franquicias algunos clubes en primera división si el fútbol nacional en general es un fútbol en desarrollo el fútbol del interior es un fútbol todavía más que el desarrollo entonces siento yo que fue un desacierto de la directiva de Herrera irse tan rápido a la escuela europea cuando quizás el fútbol panameño en general no ha tomado una transición así tan brusca por lo menos hasta ahora con Christensen y no es que Christensen esté ramificado con entrenadores europeos hacia las selecciones juveniles tampoco el resto de los clubes con mucho más tiempo en primera división lo han hecho y Herrera toma el riesgo pero estamos hablando de un equipo que fue subcampeón nacional hace poco hace poco entonces irse tan bajo en el rendimiento deportivo sin duda es una señal de que a nivel de cabeza no estamos muy bien yo coincido en ese punto con Giancarlo yo siento que Calleja no debe seguir y Herrera creo que la gran ventaja que tiene en la lucha por el descenso es los puntos que acumuló del torneo pasado pero el crédito se está acabando y la tabla del descenso se va apretando cada vez más y por parte de Tauro creo que los anotadores es a los que mejor les cae este partido porque Richard Rodríguez es un jugador muy presionado un jugador que la prisión albinegra espera mucho más de él el club espera mucho más de él y dice yo estoy con un golazo o sea no se puede discutir una jugada de otro partido y el gol de Ronaldo Córdoba que sigue demostrando ahora con goles en algunos partidos con movilidad ya había notado el inicio de campeonato que en verdad queda sin historia por el torneo y la gran asistencia que dio el martes para el único gol que dio Cable Sporting hablando en la cancha hablando en la cancha y sale y sale de la banca en este partido contra Herrera porque lo están guardando para el partido de vuelta contra Sporting y sale y se viene con un golazo Ronaldo Córdoba voy a aprovechar para leer algunos comentarios por acá dice Félix Cávez buenas noches gente apoyen con su like muy pocos like y usted vaya dando el like inmediato al video vaya dando el like y comente esa es la manera de usted apoyarnos por acá dice Saúl Vargas Ronaldo sigue metiendo goles y sigue trabajando dice Benjamín Brenner dice el Tauro subiendo y el Herrera sigue bajando por acá dice Edwin Palma dice saludos desde California yo veo un ascenso en la concacá al fútbol de Panamá vamos dando algunos pasitos bueno hemos dado grandes pasos a nivel de selección pero en clubes los pasos cortos o medio cortos dice por acá Saúl también dice Calleja hace mal criticando a su propia plantilla que mal eso y no solamente Calleja podríamos ver más adelante otro técnico que se está mojando también con respecto a los jugadores cuidadito dice Brenes oh señor Dios si el Herrera si se puede ir al descenso claro claro oiga yo quiero recordarle a toda la comunidad Mequetrefe del Deporte que este próximo 28 de agosto señores Mequetrefe del Deporte cumple dos años este proyecto pues que nació la visión de de los señores Javier Balletero y Sorsay invitamos a todos a colaborar en pandemia y que pues gracias a Dios sigue el hilo que está seguido ahí apoyándonos noche tras noche dándonos un like estando horas todas las noches con nosotros conversando amenamente compartiendo porque usted que está en casa es el que hace posible esta realidad de que Mequetrefe todavía sigue vivo y pues que hoy en día somos una comunidad de más de 80.000 seguidores en todas las redes sociales como TikTok Instagram Facebook Twitter en la cual invitamos a seguirnos de inmediato en todas las redes sociales si no nos sigue si queremos ver sus ideas que nos digan en el chat que días tienen ustedes o que quieren que hagamos listos para el aniversario de estos dos años de Mequetrefe del deporte así que la verdad muchas gracias porque ya estamos a pocos días seis días solamente de llegar a esos dos años de los Mequetrefe del deporte mi gente antes de ir con el próximo partido me gustaría leer el comentario de este Luis Chávez dice desde que comencé a seguir este canal he aprendido o conocido bastante de lo que es el fútbol con caca en general lástima que los locales que los canales locales no hablen de la zona solo de Europa dicen ajo mirando puya ahí inmediato nosotros la verdad que fútbol de concatadas en nuestro norte nos apoya el fútbol de la región de Panamá de Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador fútbol de Nicaragua hay mucho especial aquí en el canal de los Mequetrefe del deporte a veces tocamos fútbol mexicano nos salen por ahí algunos haters mexicanos pero tenemos muchos amigos también en México pero nuestra intención es esa compartir con ustedes del fútbol de nuestro fútbol por allá está la Champions League vemos la Champions seguimos la primera liga pero nuestra liga con que acá nuestro fútbol nuestras ligas acá en la región es lo importante señores porque es el fútbol que nos representa el fútbol donde nosotros vamos al estadio vemos al futbolista cercano lo tenemos de Tugatú lo vemos en la calle en el mall así que es el fútbol que hay que apoyar señores el fútbol nacional y el fútbol de la región dice por acá en los comentarios Juan Fernando dice saludos desde Honduras un gran saludo para ti felicitaciones adelantadas de un aficionado y seguidor dime que tres veces del deporte dice por acá Orellana muy buen programa sobre todo cuando se habla de nuestra liga de Centroamérica claro dice William los jugadores del Herrera no son niños para hablarles suavecito lo dijo el mismo Julio César de Livaldez que los jugadores panameños hay que hablarles fuerte con el látigo palacio 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 un técnico que habla más fuerte oiga yo he visto palacio de tu batu ahí cerca de él diciéndole a todos los jugadores para que firme yo sé que te voy a sacar recuerdo un partido en la apertura donde palacio le gritaba una más y te saco y cometí una más calienta fulano y para afuera como un técnico ahora ahí en uno de los partidos de los que hay que comentar claro claro partidos allá en la costa atlántica de casualidad oiga que si no es muy feliz a Yanka Siguiente partido señor productor hombre siguiente partido nos vamos a la costa atlántica lo que nos da una Yanka por acá hora de Yanka feliz Yanka el ARA unido el ARA unido pues que saca el triunfo ante el San Francisco un partido polémico con una jugada muy polémica una jugada que ha sido tendencia la cual pues Carlos Nava no pudo concretar y por ahí mismo Soto le hace el cambio por vez como hoy este partido como es el ARA unido en este modo resurgir ganando y por otro lado San Francisco pues sigue decepcionando a su fanaticada perdiendo nuevamente y también competiendo con el de CENSA No yo creo que este es el ARA unido un equipo que pelea un equipo que está claro a lo que va a salir hacia el torneo de juego se nota que el profesor Dele ha estado trabajando a lo largo de los últimos torneos se ha criticado mucho la directura de Árabe y yo tengo que ponderar la paciencia que le tuvieron al profesor Dele porque muchas veces en los clubes grandes no se puede esperar a los procesos porque se necesitan resultados y la directiva optó por el proceso con el profesor Julio Dele Valdés ha iniciado a cosechar ciertos frutos jugadores interesantes como el chico Bustamante el portero Alexander que para mí es uno de los mejores del campeonato un equipo que si bien es cierto no tiene un fútbol champán como por ahí se diría es un fútbol práctico un fútbol que no es no es malo para la misión es un fútbol que da emoción un fútbol bastante compacto y el equipo está resolviendo está encontrando la puerta del gol contra Tauro bueno este fútbol no siempre se puede ganar a veces hay que perder y bueno Tauro ahí tiene la medida pero lo importante es que en el resto de partidos ha sido un equipo que adora la calle Yanka Guarabe que es Aragunio nos hablabas mucho en pretemporada de de todas avizorías que hizo Julio Delibale a lo largo y ancho de la provincia de Colón se fue a muchas cosas se fue a ver muchos muchachos y hoy vemos esos frutos jugadores que Deil le ha creído que le ha dado la oportunidad y que se quieren ganar a su puesto en este Aragunio y siguen haciendo las cosas bien y logran esta importante victoria Yanka Sí, sí concuerdo con lo que dice Forbes que es un equipo contundente por decirlo de una manera un equipo que juega hermoso pero saca lo necesario para sacar el partido a diferencia de ese encuentro contra Tauro que Tauro a pesar de que no haya sido mejor anuló completamente a la hora fue un partido extraño un partido bastante extraño que al final se lo termina ganando el Tauro pero sí ese partido contra el San Fran me gustó bastante porque además del resultado se nota que Julio tiene variantes por ejemplo la de Baruco que Baruco no está siendo titular está siendo titular el juvenil Jonathan Barrera ahora Baruco ingresa titular y se tira un buen partido también el caso de Gabriel Brown que ahora en esta temporada lo estamos viendo jugando más adelantado y por delante de Francisco Benz se están haciendo una dupla bastante buena por ese costado también la jerarquía de Abdel Macea o sea es un equipo que está bastante equilibrado y bastante completo ahora con el desequilibrio de Ángel Caicedo es algo que también se necesitaba en el torneo pasado que el árabe no tenía un jugador desequilibrante y nada estoy viendo bastante bien al árabe espero que clasifiquen a la siguiente fase no me conformo con que llegue a la semifinal no pido que el equipo sea campeón porque sabemos de dónde viene en estos torneos pasados así que eso es lo que espero esa es mi expectativa espero que por lo menos clasifique a la semifinal el equipo porque se está viendo bastante bien y la jugada de Carlos Nava que se me olvidó comentarla era el empate cuando yo vi que Carlos Nava la agarró yo vi el empate porque es un jugador que siempre busca el arco y siempre busca un disparo cruzado fuerte pero no entendí qué quiso hacer no sé dicen por ahí que se quiso ir por los 5 mil dólares el premio del gol se conocen no quería asegurar la platita y por que le asegurara se fue no sé qué dice oiga y cambio de una vez para ir a vosotros lo sacas y lo sientas y tiene un encontrón con parte de la fanaticada de San Francisco que había dado hasta Colón ya se disculpó Nava a través de sus redes sociales en un comunicado el día de hoy pido disculpas digo que no se iba a volver a repetir un episodio como este pero madurez muchacho madurez a todos los demás futbolistas no se deben de enfrentar con el público son los que lo van a apoyar imagínate de Chorrera hasta Colón son un viaje de aquí y no es un equipo que está peleando en los puestos altos la gente está ahí apoyándose en una inversión la gente invierte en su gasolina o en su pasaje mete su tiempo con su familia y va a verte a apoyarte y le debes un respeto oiga Forzay salió al piloto yo se lo di a usted la semana pasada en ese partido de Herrera en San Francisco en el Miquita pues ahí fue con 20 libras de sal 10 libras para Herrera y 10 libras para Herrera ya quiero estar moviendo señores los dos perdieron los dos perdieron esta bola así que yo se lo dije no me quieren creer yo se lo dije porque ya llevo 20 libras de sal 10 para cada uno y en su sal que es la que va a confortar oiga por acá algún otro comentario dice por acá Félix Chávez dice viva la máquina de Real España ojalá todos salgan bien en Costa Rica dice Brenes aquí en este partido vino la polémica lo viral de Nava después viral Nava mira en Tik Tok oye ese video en Tik Tok ya está arriba de los 10 mil yo creo dice otros mil dice ahora unido gana pero todavía le falta mostrar el fútbol que el Dow siempre nos ha tenido acostumbrado muy muy cierto ese tema muy cierto excepción del partido contra Alianza que me parece que ahora fue 10 de 10 excepción los otros partidos sí concuerdo con ese comentario totalmente señores hay que recordarle a todas las fanaticanas que tienen que ir a ver tres bancas que hay ahí ya para que sea un gran premio un gran premio final así que ustedes vayan y si vayan sigan a el segundo y en el momento está contabilizando por acá hay tiempo un gran premio Marcos, 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 habla, habla el DT, el DT, y como este momento el Fantasy Gol, no he salado al piloto, cuando tuvo al piloto, goleó, lo saqué e hizo ese balotelli, así que es lo que tengo que aclarar, Marcos, lo que he visto en la transmisión es que cuando tú hablas de frente, ahí bien bonito, con esos cachetitos que te quiero jalar, perfecto, pero cuando giras tu cabeza y hablas, ahí es donde el audio se te corta, o sea que tienes que mantenerlo, ahí parece que es un tema del mismo micrófono, y para despedir que no hablo más, felicidades por tu nuevo set de la LPF con todos los escudos, faltó el del Chorrillo, pero está bien, Chorrillo no te vi por ahí, papá, olvídate de eso, el Chorrillo ni lo vas a ver ahí, vamos a ver cuándo Antonín logra que el Chorrillo suba, pero se ve bien, creo que demoró un poquito más que los demás, me parece, no sé. Todos están programados para 10 segundos, están programados señores, están todos los escudos de nuestra liga, señores recuerden, Fantasy Gol, escutala su cambio, saque a Nava con muchos jugadores en esta jornada, ya por ser presentidas que Nava no iba a golear y lo sentó, ahí me fue muy mal esta jornada en el Fanta, yo estaba de 70 y he quedado de 102 por ahí, no, 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 no fue fatal, fatal en el Fanta, pero vamos a remontar, mi objetivo no es ganar el Fantasy a siete temporadas, mi objetivo es meterme en el top 50 por lo menos, ya para la próxima estoy escalando, ¿cómo tú vas en el Fantasy, Yanka? Voy de décimo, peleando ahí por ese premio, pero los que van arriba son tan difíciles, no pierden una, siempre suman. No, yo estoy en otra liga, nosotros los que estamos de la posición 300 hacia abajo, estamos disputando otro campeonato, unas reglas, un poco extrañas, pero para la satisfacción del que quede 300, ahí estamos disputando. Está amplio, está amplio. Oiga, próximo partido, señor productor, nos vamos a esta tierra chiricana, es el partido que cerró la jornada el día de ayer, domingo, a unas de la noche, en San Cristóbal, el Atlético Chiriquí, recibiendo al Plaza Amador, el Plaza, el Plaza, mi Plaza, los Leones, señores, se llevan la victoria y siguen sumando de a tres, se encuentran en lo más alto de la conferencia, este Plaza Amador logra sacar este importante triunfo, en un terreno, la verdad, muy difícil, Chiriquí no le puso fácil las cosas a Plaza Amador, para mí Chiriquí hubo un gran partido, a pesar de la derrota, Plaza con goles de Ricardo Kler y Ángel Aurelien de penal, por ahí Chiriquí pudo recortar, pero a mi parecer, Chiriquí tuvo para empatar este partido, inclusive Jorge al final dijo que no le gustó Plaza Amador, en este partido, y que hay muchas cosas que mejorar, lo importante, y que también señaló Ángel Aurelien, es que Plaza pudo sostener el marcador, en un problema que tiene Plaza Amador, a lo largo de este año, que le ha costado sostener los resultados, para ti Jorge, ¿cómo viste este Plaza a Chiriquí? Un partido muy atractivo, siento que Chiriquí lo peleó, lo ocupó, se atrevió, siento que si había un equipo después de Kai, en el que las expectativas recaen para robarle puntos, a los equipos del este, creo que Chiriquí está en esa actuación, un equipo que esperamos ver en semifinales, la verdad me gusta mucho el concepto de su entrenador nuevo, no se complica, trata de jugarlo en sencillo, pero también trata siempre de ser ofensivo, no es un Chiriquí que se encierra atrás, al contrario, lo vimos con Plaza, lo vimos con el resto de equipo de su conferencia, un equipo que va a buscar arco, y eso me agrada, y también para el espectáculo de allá en Chiriquí, tenemos que tener un poquito más, y tenemos que tener más en el estadio, y el equipo está hablando también, y un Plaza que está la verdad imparable, con cierto lapso de partidos, todavía Jorge Belli tiene que apostar, pero ha mostrado ser un equipo muy compacto, línea a línea, y no es casualidad que no haya perdido hasta el momento. Yanka, ¿cómo lo viste? Un partido que, como mencionaron, Chiriquí lo buscó, no se la dejó fácil a Plaza, acá una jugada bastante rápida, una viveza del equipo de Chiriquí, es el que termina empatando el partido, pero al final se lo lleva a Plaza con ese gol de Aurelien, y me parece que Chiriquí es un equipo que empezó bastante bien, pero ha ido bajando con el transcurrir del torneo, ahora en la interconferencia se le puede complicar esa clasificación en la conferencia oeste, porque no la tendrá fácil, ahora les toca viajar acá a la ciudad, si no me equivoco, si juegan contra Tauro, un equipo que viene en ascenso, y Chiriquí tiene que sacar la casta, porque en el torneo pasado, clasificó a los play-offs, y ahora no está jugando mal, pero me parece que hay algunos detalles que tienen que mejorar, para tener esa constancia que tuvo al principio del torneo, y por el lado de Plaza, creo que nadie veía antes de que iniciara la temporada, a Plaza siendo el líder después del seis pechos, un equipo que no se reforzó, solamente tuvo la vuelta de Manuel Gamboa, e incluso se le va Gugu Méndez, que es una de las piezas fundamentales, y ahora Emerson Dimas que llegó, que también está siendo bastante importante en el equipo, me parece que el equipo de Plaza, una temporada muy buena, a diferencia de la temporada pasada, que no logró clasificar a la siguiente ronda, ahora está teniendo otra cara, Jorge Contoy, que no tiene refuerzos llamativos, digamos, ha sabido manejar a su equipo, y ya está optando por las semifinales directo, porque no es solamente a los play-offs, sino directo a las semifinales. Claro, 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 claro. La Calice Bren es un partido muy bueno, y con mucha lluvia, claro, inclusive la jornada del domingo, sufrió un retraso, porque en Beraguas, iniciaron tarde, por motivos de lluvia, y se atrasaron los demás partidos. Por acá dice Luis F.C.B., dice, no veo a Chiriquí, con el mismo nivel de la temporada pasada, estará muy difícil llegar a play-off. Recordemos que Chiriquí, hubo varias bajas importantes, ellos están pasando ahora mismo, por una reestructuración, hay un técnico nuevo, una escuela nueva, que es la colombiana, venían de la cualidad venezolana, recordemos, y por ahí, pues, esperemos que Chiriquí, a pesar de que perdieron, jugaron un buen partido, y esperemos que recuperen su nivel. Señores, creo que también aquí a Chiriquí, el marco le favorece un poco el nivel, que están presentando, los otros equipos, por ahí, creo que con todo, y que Chiriquí, sí ha mostrado un bajón, con respecto al torneo pasado, si vemos Beraguas, mucho más abajo, Herrera, ni se diga, entonces, también tiene rivales directos, como para su fútbol. Totalmente, totalmente. Compañeros, este partido lo dejé de último, porque fue el único equipo del oeste, que pudo sacarle un punto al este, el universitario, en San Miguelito, ve su universitario, en los Andes, partido que queda, dos por dos, sobre la hora, del final, el universitario logra empatar, al Sporting San Miguelito, Jorge, creo que estuviste allá, en el estadio, vino ese partido. No, esta semana, no fue, fui, fue al de, al de Kai Potros, de Potros Kai, eh, pero, un partido, la verdad, muy atractivo, eh, pensamos que, prácticamente, hasta, hasta el primer tiempo, Sporting, no lo iba a sufrir, eh, iniciando el segundo tiempo, a ver, yo tengo un tema con Sporting, siento que, uno de los mejores escenarios, para ver fútbol, aquí en la capital, vamos, es el estadio, de los antes, sí, estamos completamente seguros de ello, pero, Sporting, es un equipo que sufre mucho, jugando de local allí, Sporting juega muy bien, en estadios, en donde se presta, para la amplitud, eh, donde Casasola, tiene espacio para correr, eh, donde su lateral izquierdo, también puede subir, hacer estragos, donde Gianni, puede desplazarse más, y, y distribuir un poco mejor, eh, y armar un poco mejor, ese medio campo, pero en los Andes, sufre mucho, la cancha de los Andes, es una cancha para jugar sencillo, sin tanto toque toque, con un juego más directo, y, pondero que Borosti, trata de, 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 de hacer un fútbol, distoso, en un espacio reducido, pero, Sporting se da muchísimo, punto de local, ante equipos, con los que no debería perder, porque, por ejemplo, en, el torneo pasado, Tauro le ganó, Plaza le sacó el empate, eh, creo que a duras penas, no sé si le ganaron a Árabe, no recuerdo muy bien, pero, eh, le ganaron a Alianza, y de Extremis, un partido de que, que Alianza se nos tuvo, empatar y se nos pudo ganar, y este torneo, parece que nuevamente, vemos la misma tónica, en, en los Andes, no sé qué le parece a usted, creo que Potros, también lo empató en los Andes, recuerdo ese partido, Paraguay, le metió gol de cabeza, recuerdo ese partido, contra Sporting, Bianca, mañana el Sporting, tiene un gran compromiso, es la vuelta, eh, de octavo de final, en el día, con Kaká, contra Tauro, el Sporting viene por debajo, en el marcador, con un gol, ¿cómo ves a ese Sporting, de cara, en este empate, y próximo a su compromiso, del día de mañana? Yo creo que Sporting, para mañana, tiene que ser un equipo, arrollador, un equipo que vaya a buscar, a toda costa, ese empate, que lo meta en partido, por lo menos, en el primer tiempo, tiene que anotar, ese gol del empate, para mantenerse vivo, porque, sabemos cómo, es Fran Perlo, un, estratega total, y si, si Sporting, no pone a sufrir a Tauro, Fran Perlo, le va a sacar el resultado, este partido, contra universitario, vimos que jugaron, bastantes juveniles, quiere decir, que mañana, Borowski, va, con toda la carne, al asador, a Penonomé, y va a tener, que tener, a sus mejores, elementos, tipo, Yorlian Sánchez, tipo, Bomba Paricio, que si, Son San, que si, Zúñiga, en su mejor nivel, porque si no, Tauro, se lo, se lo lleva puesto, en esta eliminatoria, Tauro, con un empate, ya consigue, la clasificación a cuartos, con un empate, le bastaría, al Tauro, así que, por ahí es Sporting, mañana, a apretar, y cualquier empate, ¿ah? ¿Cualquier empate, de Sporting? Cualquier empate, por eso, claro, claro, bueno, yo, a mí me gustaría, que Sporting, metiera un gol, y que partidos, bueno, que Sporting mete un gol, y se va a tiempo extra, imagino yo, ¿no? Si Sporting gana, por la mínima, a un cero, el único marcador, que nos lleva, a tiempo extra, es el 0-1, por parte de Sporting, correcto, ok, ok, yo espero ese marcador, mañana, y que en tiempo extra, ya haya lo que Dios quiera, me gustaría eso mañana, bueno, hay que ver también, que esto me gustaría, porque mañana, vamos para, pero no me mi gente, de qué va, ahora regresamos, que eso se tiende, a tiempo extra, ¿no? Pero por el fútbol, sí me gustaría, que tuviera un tiempo extra, entre Tauro Sporting, el día de mañana, vámonos con lo último, está por parte de la comunidad, que 3F, pues acá dice, Jurey García, se cumplió el Sporting, y se salvaron, que Cox, estaba en la banca, en la banca, Cox, me recomienda, que estaba por acomodación, de la tarjeta, en la grada, sí, estaba en la grada, pero, yo no sé, si por el plomo, yo dejé mi fantasy, señores, necesito un soplón, ya me digas, Marco, saca Cox, para que lo tengan claro, algo que yo me enteré, el viernes, son 3 tarjetas, y una suspensión, en Panamá, en otras ligas, son 5, 6, acá son 3 tarjetas, que son las que tiene Cox, que lástima, que lástima, por acá dice, el amigo Félix Taves, lástima la cantidad de gente, en las graderías, así es difícil, que un equipo tenga plantel, para dar mejor espectáculo, a nivel de contra acá, pero veo menos gente, que Panamá, veo menos gente en Panamá, sí, es una realidad, la realidad, bueno, los han desallenado, en esta temporada, los han desallenado, en los partidos del Sporting, contra Plaza Amador, contra Tauro, y demás, hemos visto un lleno completo, por lo menos en los años, dice Brenes, el partido Tauro de Sporting, me parece que habrá, o pinta, a empate, a uno, en PENONUMÉ, partidazo, que tendremos mañana, la narración de Filipao, aquí en Mequetrefe, desde el deporte, ya les digo, que vamos a estar, desde muy temprano, con la previa, en este encuentro, Tauro vs Sporting, en día con Kaká, así que usted mañana, desde las, partidazo a las 5, ¿no? De la tarde, así que mañana, tres y media, usted sintonice, Mequetrefe del deporte, que seguro, vamos a tener, toda la previa, y el Drone Mequetrefe, me informa por acá, producción, Mequetrefe completo, mañana, con todos los poderes, para el Nido del PENIC, en el área de PENONUMÉ, para que se salva la tabla del fantasy, eso viene ya, ya viene el producto, ahora en el grupo de WhatsApp, si usted no está en el grupo de WhatsApp Fantasy Gold, pida el acceso, que agarramos el acceso, el link de acceso al grupo de WhatsApp, pídalo a través del Instagram, de Mequetrefe del deporte, para chatear, ahí amenamente, todo el día, con toda la comunidad, de la LPF, fanáticos de todos los clubes, estamos todo el día, ahí comentando, sobre nuestro fútbol nacional, vámonos de inmediato, señor productor, con las gráficas, a ver, los resultados, número 6, qué novedo esta jornada, vámonos de inmediato, con esos resultados, en la primera jornada, de interconferencias, del torneo, de la usura, 2022, de la LPF, usted recuerde, usted recuerde, que puede participar, del grupo de WhatsApp, de Mequetrefe del deporte, de la liga de Fantasy Gold, muy activo, muy activo, ese grupo de WhatsApp, vamos a ver, la primera gráfica, en pantalla, de inmediato, con los resultados, de esta jornada, donde, otros del este, saca la victoria, al CAI, tres goles por uno, el DAO, el Aragonido, que gana San Francisco, dos goles por cero, el Sporting, empata, con el universitario, fue el único empate, de la jornada, dos goles, dos goles por dos, Pauro, logra un gran triunfo, en Terrera, dos goles por uno, el Veraguas United, cae en casa, ante la Alianza, un gol por cero, y en San Cristóbal, cerraron la jornada, Plaza Amador, que se lleva el triunfo, dos goles por uno, ante el Atlético, Chiriqui, las tablas, como quedan las tablas, de las diferentes conferencias, hubo algún movimiento, en la conferencia este, pero en el oeste, quedó casi todo igual, solamente universitario, que con un punto, exacto, como vimos en estos resultados, en los equipos del oeste, no pudieron sumar, ante el este, se les hizo muy difícil, muy, muy difícil, próximo jornada, compañero, el Plaza Amador, ya en casa, en el Javier Cruz, ante el Veraguas United, ahora en el viernes 26, mucho comentario, en visto redes sociales, por parte de la Barra Placina, de que vuelve la Barra, vuelve la Barra, ver sus colores, música, toda su alegría, así que bueno, esperemos, que le vaya bien, lo mejor deseo, para la Barra Placina, Dios primero, espero también, estar ahí, en ese partido, Plaza Amador, contra el Veraguas United, el Dow, el Dow de Iancca, va contra el Kai, este partido va a ser, en el Armando Daly, Dow contra Kai, mójense señores, quien gana ese partido, bueno, vamos primero con Plaza Veraguas, quien gana Plaza Veraguas, para ustedes, Plaza, Plaza, gana Plaza, por ahí, vérenme ese Plaza, dice Luis que gana Plaza también, creo que eso es unánime, Dow, Kai señores, quien gana, empate, empate también, buen empate, yo lo veo difícil, no sé, el Kai me excepcionó, con con potro, señores, el Kai me excepcionó, con potro, voy a poner el Dow, no voy con el Dow, fácil, le quiero lanzar al Dow, se pierde, por acá dice, Juay García, Kai, dice Plaza también, Juay García, siguiente partido, el Universitario, el Universitario, contra los potros del Este, ya estrenó su cancha, allá en Penonomé, ¿con quién te vas aquí, Yanka? Está difícil, hubo empate también, ¿por ves? Hubo empate también, Universitario, creo que el cambio, el match, de grama natural, a grama sintética, creo que va a tener algo que ver, para los dos, ahora bien, el dirigido Tejeira, es natural, ¿no? En Penonomé, es sintético, es sintético, complicar eso, entonces, para Universitario, el tema, ¿no? Pero yo creo que Universitario, va a seguir sacando la casta, por el oeste, y se va a llevar los tres puntos, por acá dice, Luis FCB, empate, un empate, dice, Juay García, gana potros, dice, Brené, gana potros, que va a ser la revelación, y el mata grande, no apodo para potros del este, Herrera, contra Sporting, San Miguelito, señores, ¿con quién se van aquí? Sporting, debería ganar Sporting, si, Sporting debería ganar, si Herrera gana, le daña la quiniela a todo el mundo, ya lo digo, destruye los fantasies, y va, yo creo que esta ya, si Herrera pierde, ya definitivamente, Manu Calleja, ya se tiene que ir para España, directo, si pierde, él y, espero que tienen uno, los otros también, que tienen el arco, ¿no? el portero, sí, pero al arquero no creo que, que lo saquen por tema de contrato, bueno, puede ser, cuidado, se va al mismo avión, cuidadito, porque también me muevo con Sporting, en este partido, dice Luis, Brené, Sporting también, el chat, oiga, no, ese partido, era San Francisco, señores, San Francisco Herrera, está viviendo mal, Sporting, el escudo está malo en el arco, es Sporting, es Sporting Herrera, correcto, entonces, Tauro contra San Francisco, contra Chiriqui, contra Chiriqui, Tauro, va contra Chiriqui, la producción no puso mal el escudo, Forsyta Félix, con la victoria del Mayú, y dejó eso así mismo, estrella de gas, 9 dólares, vamos a correr por acá, dice Tauro, ayer se postulicien, Javier Cruz, hola Marcos, gusto saludarle, a sus invitados, de lujo, un gran abrazo, a los moderadores, también llame, que es, ¿quién se va aquí? Jorge, ¿a quién te vas? ¿Tauro? Tauro, pero es un partido complicado, un partido, un gol, oiga, San Francisco, Alianza, los monjes, contra la Alianza, Alianza, cierran la jornada, Empate, Alianza, Empate, yo me voy con el Alianza, yo me voy, yo me voy, con el Alianza, yo me voy con el Alianza, oiga, quiero agradecer a Estrella Fugaz, dice, hola Marcos, gusto saludarlo, y a sus invitados, el lujo, un gran abrazo, a los moderadores, familia, Mequetrefe, buenas noches, Estrella Fugaz, gracias para ti, un gran abrazo, la verdad, gracias, todas las noches con nosotros, no solamente los lunes, Estrella Fugaz, está con los Mequetrefe, todas las noches, trata de estar con nosotros, gracias por el aporte económico, que nos ayuda, la verdad, a seguir creciendo, y a brindar este contenido, para todos ustedes. Compañeros, de momento, nos vamos ya, despidiendo, el podcast, para Caixa Luis, en paz, entre San Fray y Alianza, nosotros nos vamos despidiendo, porque ustedes quedan en sintonía, de lo que es Rincón LPF, que ya arrancó, vía Twitter, en su espacio, hace algunos minutos, por allá está, el gran Miguelito Latif, llevándole todas las acciones, y más detalles, hay invitados, algunos polémicos, creo yo, que es el piloto Nava, que va a estar esta noche, en Rincón LPF, así que, cuidadito por ahí, así que, todos de inmediato, a ver el Rincón LPF, Rincón, de Meketrefe, del Deporte, por acá se despide, Marco, su servidor, en compañía de Forbes, el gran Yanka, y nos vemos mañana, mañana, recuerden, nos vemos, en el muy temprano, en el nido del Fénix, en ese partido, entre Tauro, Sporting, señores, recuerden, se vienen a las redes, de la Meketrefe, del Deporte, nos vemos, el día de mañana, mi gente, bless, saludos, si esto tuvieran, como celulares prendidos, y hubieran grabado eso, y lo hubieran subido a redes, ¿qué escándalo se hubiera desatado? No veo, que tú sabes, que tú sabes, que el de este mismo, te diga eso, de Akra, no crees, nos hubiéramos, nos hubiéramos, obligando, de lo de nada, que, del enfrentamiento, con la fanática, de su error, y estaríamos, estallando, de que, que le pasa a TDT, que le pasa a los otros, yo entiendo, que salió mala, cuando, cuando lo sacaron, cuando llegó a dos finales, a San Francisco, pero ya sale con esto, es como dijo, Latif, aquí los problemas, es ya, dirigencia, director técnico, y jugadores, algo pasa, que no sabemos, que ya no es dinero, ya es, problemas personales, que ignoramos, pero, alguien tiene que, que solucionarlo, de una vez por todas, porque, y no solo, y no solo eso, ya para terminar esto, ey, ven acá, eso, ey, eso desmoraliza, todo el mundo, o sea, desde, desde todos los jugadores, mira, te voy a decir una cosa, y eso, da pie a que diga, a lo que hizo Navas, es el resultado, de un, de un técnico, que ni siquiera cree, en el equipo, que está dirigiendo, ya hice, ya hice a salvo Navas, Navas podrá decir ahora, sabes que, ey, yo hice eso, pero, pero sí, pero es que mira, que los entrenamientos, aquellos con el DT, y lo que dijo el DT, ah, es que tú hiciste eso, porque es verdad, tú tienes un DT, que tampoco cree en el equipo, y mira, y hay algo, hay algo que yo, Chuzo, yo no entiendo, en San Francisco, San Francisco, te juega, te hace un juegazo, mete cinco goles, y tú dices, coño, va a despegar, va a despegar, y de repente, pandan, sale con esta, y, y tras eso, eso, no, no, fuera de orden. Elías y a todos, yo, y aquí está, la, espera, espera, topo, espera, topo, ahí está, el amigo de Alex, con la mano levanta hace ratito, para que dé su idea, y ya después, pero sí, vamos a mantener el orden, muchachos. Damos un minutito Alex, para darle la bienvenida, a todos los que nos están escuchando, desde, YouTube, en, acabamos de enlazar, con la cuenta de Mequetrefe, del Deporte, saludos a todos los que se encuentran, desde YouTube, escuchándonos, acá en el debate, de Rincón LPF, hablamos específicamente, de, la jornada 6, de nuestra liga, verdad, primera jornada, interconferencia, en la cual, los equipos, del, este, prácticamente tuvieron, un, se podría decir, un poderío mayoritario, en estos duelos, ahorita hablamos, específicamente, del partido, que se dio el día sábado, entre Árabe Unido, y San Francisco, con algunas tónicas, extra futbolísticas, las cuales se dieron, al final, durante y al final, del partido, así que, saludos a todos los amigos, allá en YouTube, entonces, Alex, ¿cómo estamos Alex? Bienvenido por acá, al Space, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo viste, estos temas, de San Francisco, que aparentemente, no levanta cabeza, el poderoso de la chorrera? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estén bien, y con salud. Mira, yo voy a empezar con esto, San Francisco, para mí, fue, o es, o fue, el equipo, que quizás, tuvo la más, grande, fanatista, del país, y te voy a contar, ¿por qué? Cuando no existía equipo, en el interior, y te estoy hablando, de cuando ya estaba, inclusive, a la prof, el representante, que se pensaba, del interior, en la liga, era San Francisco, porque yo recuerdo, perfectamente, que muchos aquí, en Chitré, iban a San Francisco, y en otras provincias, que yo escuchaba, que iban a San Francisco, y aquí era el único equipo, y retomando lo que digo, Elías, porque antes, tuve a San Francisco, plaza, yo recuerdo, un partido, en el estadio, revolución, que lo televizaron, ese partido, yo creo, que fue uno, de los llenos, más grandes, que tuvo la revolución, yo creo, que ni la selección, llenó, el, el, el revolución, así como, como esa final, y de verdad, que San Francisco, es el equipo, que para mí, yo analizando, pudo haber tenido, la fanatica, más grande, del país, porque, era el representativo, en un momento dado, del interior, en la pro, porque después vino Chiriquí, después vino Veragua, y bueno, por ahí me voy, yo también quiero hablar, de lo que pasó, el viernes de pasado, que yo hablé aquí, de la derrota de Herrera, con ese equipo, y yo dije, que no le vi nada, que la rabia, más grande, que yo, sentí en ese momento, y la frustración, es que colectivamente, ese equipo, no le vi nada, y nos metieron, cinco goles, del equipo de Herrera, digo, nosotros estamos, más malos que ellos, somos más malos que ellos, mismo técnico, nos dijo nada más, pero que malos somos, porque realmente, no le vi, algo, que me llamara mucho la atención, para que nos metiera, cinco goles, entonces yo pienso, que lo que sucedió, ese partido en Colón, no se debe dar, yo pienso que, que hay un irrespeto, por parte del técnico, y yo, la verdad que, el que venga a hablar acá, lo que era, de los equipos de aquí, bueno, que vaya para adelante, de verdad, porque yo también, no quiero hablar del tema, pero de verdad que, no veo muy bien, lo que pasó, de parte de ninguno, yo pienso que, jugador, se debe, enfrentar a la barra, ningún técnico, debe, expresarse mal, del barco que diría, porque realmente, no está creyendo, en nada, de lo que está pasando, en su entorno, entonces, si tú mismo, no crees, lo que está dirigiéndote, imagínate tú, cómo anda ese equipo, yo creo que esa es mi opinión, de lo que sucedió, ese partido, hasta el fin de semana, exacto, exacto, creo que digas mal, no solamente a ti, como persona, sino, a ese grupo de jugadores, y a tu cuerpo técnico, verdad, al expresarte de esa manera, no quiero, cortarles el tema, verdad, pero si quisiera, poder continuar, con el resumen de la jornada, y continuar con el debate, que sé, que dará mucho más, de qué hablar, en cuanto a este tema, por acá, tengo, el siguiente partido, fue el de Sporting, San Miguelito, ante el Club Deportivo Universitario, que, yo quisiera preguntar, ¿qué pasó con Sporting? Tienes una ventaja, de dos por cero, jugadón, de Jorlian, qué definición, madre mía, y dejas, que la U, sin su referente, oído, sin su referente, sin el goleador del torneo, te empate, a dos en tu casa, la verdad, aún sigo buscando, qué fue lo que sucedió, con Sporting, aún sigo, preguntándome, qué pasó, decepcionante, al perra, porque, decepcionante, wow, fue el único equipo, de la conferencia este, que no logró victoria, oígase, el único de la conferencia este, que no logró victoria, por allí, la U, lo intentó, y consiguió, llevarse un empate, desde, la academia, partido que, la verdad, fue muy entretenido, muy entretenido, por allí, algunas bajas, en cuanto a, a la defensa, muy bien, por el chico, que anota el primer gol, la verdad, golazo, esa definición de cabeza, uff, es, el testarazo, fue buenísimo, eh, pero, que, tenemos que hablar, de la defensa de Sporting, o sea, con las bajas que tiene, y mañana, que, que tienen que afrontar, un partido tan importante, como es liga con Kaká, no deja muy buen augurio, este partido, eh, este empate, como, como se da, más que nada. Miguel, disculpame, dejame dos palabritas, y que comenten, los muchachos, que está haciendo, de hinchas, de Sporting acá. Bueno, vos, mencionás, que, jugó universitario, sin su referente, sin Cox, sin el goleador, pero, tampoco, es un detalle menor, que, el equipo que paró, Felipe, no son todos habituales, titulares, eh, es el equipo, acá le decimos, equipo muleto, porque yo creo que, el Sporting, tiene un poco más puesta, la cabeza, en la copa, que, en este partido, sin desprecer, porque jugó un, un gran partido, eh, tuvo ese error, a ver, desde mi punto de vista, el empate, viene por, un, un error del portero, porque ese último centro, le fue las manos, y no era para, para despejarlo, sino era para tomarlo, y después, bueno, viene la serie de rebotes, y todo lo que vimos, pero, no era el equipo titular, está bien, Muñoz, el torneo pasado, venía jugando, bueno, también estuvo, Casasola, pero el 80% del equipo, bueno, también lo tenés a Corpas, que Corpas también, venía jugando, alternando Corpas, pero, no es el equipo titular, también, eh, hay que tener en cuenta eso, no, es muy importante eso, que dice el profe, pero, yo me quedo con un punto, eh, la plantilla que tiene Sporting, son de jugadores que, a pesar de que quizás, no sean los titulares, o los habituales, digamos los habituales, eh, que selecciona el profesor, Felipe Borowski, eh, si en cualquier otro equipo, de la liga, serían titulares, sí, tranquilamente, tranquilamente, eso no se discute, tiene una plantilla larga, la verdad que es una plantilla, está muy bien armada, para pelear en los dos frentes, eh, es difícil, como decís vos, distinguir titulares de suplentes, a ver, no te juega Kevin, pero te juega Gómez, que la verdad que, ahí no tenés nada que envidiarle uno con otro, después, después, bueno, Pedro Giannini entró a lo último, Tomás Rodríguez entró a lo último, Zúñiga también entró a lo último, eh, está bien, eso, en eso coincido, tiene una plantilla larga, pero, no son los habituales, no te jugó Duan, eh, lo de Tomás Rodríguez fue un poco más acotado, pero bueno, no es un hito menor, que, que la mente, luego del 2 a 0, ya la tenían puesta en el partido de mañana, como que se desconectaron del partido, eh, y me quedo con algo que usted decía, lo de, lo de Kevin Mosquera, que vuelve a la portería de Sporting, eh, me llama la atención, lo de Kevin, porque al inicio del partido, sacó muy buenas pelotas, y yo decía, esto era algo que le faltaba a Sporting, porque, le vuelve, ese portero, con el cual, ellos se sienten seguros, sin, sin desmeritar, ah, al suplente, pero, les vuelve, eh, el, el portero con el que ellos, están tranquilos, que les brindó un torneazo, eh, la apertura 20-22, eh, y hace muy buenas paradas en el primer tiempo, pero luego esta que usted me dice, la recuerdo claramente, eh, que, era para él, era para él, deja la pelota allí, serie de rebotes, y adentro, entonces, no era un partido como para eso, creo que, este partido, si, yo, entiendo que Felipe, busca, poder asentar a alguien que acompañe en defensa, y, creo que le deja un poco más de dudas, a Felipe para el día de mañana, lo veo de ese punto, lo veo de ese punto. yo, 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 yo creo que estoy aprendiendo un poquito de fútbol, porque, recuerdo claramente, cuando, ni siquiera había caído el gol, y los que estaban en el estadio, y no me dejan mentir, recuerdo claramente, que cuando Kevin la puñetea, yo dije, pero carajo, cógela para ti, y se dieron, la situación, tampoco fue que la dejó ahí, Miguelito, la puñeteó, y la sacó. Fue un rebote, y, 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 entre, entre, tú me entiendes, en el área, a lo que voy, a lo que voy, es que, no, cógela para ti, agarra esa vaina, cógela para ti, manda a todo el mundo para el carajo, ponle el balón, dale dos toquecitos, como si fuera basquetebol, botón, despeja, y seguimos jugando fútbol, pero cuando él la puñeteó, yo dije, carajo, ¿por qué haces esto? Y, bueno, lamentablemente nos cae el gol, pero, ¿a qué es lo que te quiero decir? Mira, había una sensación, yo, yo, muy, muy pocas veces había sentido algo así, y yo te afirmaba que nos iban a empatar, yo te lo iba a afirmar que nos iban a empatar, porque en algún momento el equipo, mira, nosotros vinimos del 3 a 0, del 3 a 0 cantado al 2 a 1, del 3 a 0 cantado al 2 a 1, entonces, sí, Sporting ha metido, son cuántos, ocho goles en los últimos tres partidos, pero hemos fallado 20, está contado, 20 claras, y no estoy hablando de situaciones, en donde el hombre le pudo pegar, sino, jugadas claras, entonces, acá, me pareció a mí que hubo, no, ni siquiera falta de puntería, sino como una falta de decisión, siento que hubieron jugadas en donde, no, no debimos meter el centro, pégale tú mismo, en otras que debemos, que debemos meter el centro, lo que queremos hacer es barrer, Kaiser Leni, ha tenido esa jugada, y ya se le ha dado, creo que, unas cuatro veces, en dos ocasiones, la mandó por arriba, de la vara, en estas dos ocasiones, lo he visto, que trata siempre, como de sacarse al portero, no le gusta pegarle de primera al balón, y creo que tiene que empezar a pegarle de primera, porque le estás demostrando, no solamente a la liga, ¿verdad? No solamente le estás demostrando, a los defensores de la liga, que tú, a ti te gusta, parala, y después tratar de sacarte al defensivo, sino que se lo estás demostrando, también a la gente, que te puede llevar al extranjero, si tú no mejoras eso, no te van a llevar a ningún lado, porque van a decir, no, él puede ser muy bueno, y todo lo que tú quieras, pero a la hora de pegarle al balón, no le gusta pegarle de primera, entonces tiene que aprender a pegarle de primera, y se le está dando muchas oportunidades, y bueno, independientemente, aparte de los goles que nos comimos, y todo, ya cuando nos empatan el partido, había como un, como una energía en el estadio, donde Sporting no la podía recuperar, no la podíamos recuperar, nos cae el gol, y esta historia, una vez más, ya la había visto yo, en muchas otras ocasiones, y pasó exactamente como la que yo había visto antes, nos empatan el partido, listo, se acabó, un puntito. Acá, acá tenemos a un actor, de ese partido, quisiera brindarle la palabra por acá, para los micrófonos de Rincón LPF, a Asael Brown, Asael, buenas noches, bienvenido por acá al Space, como siempre, tú por acá acompañándonos, sabes que esta es tu casa, Asael, ¿qué tal ese partido? ¿Cómo lo vivieron? Partido intenso, difícil, y lo importante, reponerse, de un 2 a 0, que ya marcaba un dominio de Sporting. Buenas noches, Asael, bienvenido, los micrófonos son tuyos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches también a todos los que sintonizan a Rincón, que siempre están pendientes. en realidad, desde la semana que nos vinieron preparando el partido, sabíamos que iba a ser un partido difícil, más porque ellos estaban de local, sabiendo que estaban con su gente, que siempre llenan el estadio, la fanaticada siempre te va a dar un aliento más, cuando tú sientes que no puedes y escuchas a la fanaticada, el cuerpo solo avanza. Entonces, en realidad fue un partido abierto en el primer tiempo, donde claramente el Sporting fue más efectivo. También tuvimos dos ocasiones claras de gol, y no las metimos. Ellos tuvieron tres y metieron las dos. regresamos al camerino, con la cabeza en alto, se habló, y sabíamos que en realidad sí se podía, porque estábamos intentando. En posesión, supimos también que ellos tenían la posición de balón, entonces teníamos que tener un bloque bajo, y esperar para contrabolpear, y así fue lo que hicimos. Creo que cuando marcó el primer gol, eran minutos 56, y entonces nos da la esperanza, y nos da un poquito más de ánimo para salir a buscarlo. Sabíamos que primero teníamos que hacer primero, para luego pensar en el segundo, y ver si se podía hacer la remontada. Entonces también contando y hablando sobre que también teníamos, terminamos el partido con cinco juveniles también, seis juveniles, como lo llama el González, juveniles con recorrido, pero igual son jugadores que podemos jugar a Liga Pro. Nicolás Gu, Eduardo Jiménez, que hizo su debut. Entonces creo que el profe no quiso hablar sobre eso en la entrevista, no dijo en antes, sobre los juveniles también que estaban en el campo, y del cambio que hizo del partido, el último que tuvimos contra Kai, que fueron cinco de la titular. Eso es muy importante, Asael. Yo me quedo con algo. Cómo, cómo, esa manera de reponerse, verdad, entendiendo que todavía había mucho partido por delante, y que, inclusive llegaron al punto en el cual pudieron llevarse el encuentro. Pudieron fácilmente también, al final, llevarse el encuentro. A mí me gustaría saber algo, Asael. Este cambio de la U, wow, o sea, y viéndolo del punto de que este era un partido clave, porque obviamente están en esa pelea por salir del área de descenso, en la tabla general, les está yendo muy bien en este torneo clausura, y que este partido lo afrontaban sin un jugador que está siendo prácticamente la referencia en ataque, de universitario, como lo es Joseph Pellecox. Cómo lo afrontan, y cómo se reponen, luego, de esos dos primeros goles de esporte. en realidad, sobre la ausencia del compañero Joseph Scott, nos decía el profe, no está Joxe, pero está Rentería, pero está Sahel, pero está Jamel, está Everardo, que él, que la ha sitido casi en todos los goles, entonces sabíamos que solo teníamos que tener paciencia, y las cosas se iban a dar, porque en realidad tuvimos oportunidades en el primer tiempo, entonces creo que por ahí no caímos en desesperación, subimos a manejar el partido, sobre todo las ansias, que a veces eso es lo que nos hace pecar las ansias, a veces nos hace de abrensión, que las cosas no salgan bien. Y sobre lo del descenso, hablamos cada vez que podemos, nunca hablamos sobre el tema del descenso, hablamos sobre la clasificación, que no va a hacer, no va a librar de eso, y no va a clasificar, entonces estamos pensando, como se dice acá en Panamá, matar dos padres en un solo tiro, y estamos pensando en clasificar, y ya el descenso luego se verá. Miguelito, según lo que dice Asael, hubo tres debutantes entonces en el partido, ese día. Correcto. Dos por Sporting y uno por Universitario. Correcto, correcto. Dos por Universitario también. Hubo cuatro entonces debutantes. Cuatro debutantes. Asael, aprovechando que estás por acá con nosotros, vemos a un equipo universitario que propone mucho, un Everardo Rose que está en un estado pletórico, Joseph, es tu persona, hay un cambio claro en este universitario, tienen una mentalidad que me he quedado con las palabras que acaba de decir. El tema del descenso, la única manera de dejarlo atrás es ir en este torneo, en esta tabla, sumando y subiendo, porque a medida que vayamos sumando y subiendo, nos vamos alejando de lo otro. O sea que, no enfocarse a totalidad en el descenso, sino en el torneo, que es lo que nos va a sacar de ahí. Y eso es muy importante lo que dice. Todo el plantel está con esa consigna, mi hermano. Sí, la verdad es que tenemos un camerino bastante unido, donde se ve la familiaridad entre todos, o sea, todo arremando por el mismo objetivo que es clasificar. En realidad no hablamos del descenso, hablamos sobre la clasificación, que es lo que nos va a librar del descenso. Entonces, el grupo está unido, totalmente renovado. Solamente del torneo pasado, si no me equivoco, solo quedaron cuatro o cinco unidades. Entonces, fue un cambio total. La administración también cambió. Y como ustedes lo pueden ver, uno es universitario. También sabemos que al principio del torneo no había aportado por nosotros, pero ahora vemos que la conferencia este ya no tiene la misma mentalidad que tenía cuando comenzó el torneo, antes que comenzara, antes que hubiera no ganado el primer partido. Entonces, ahora es donde tenemos que ser más fuertes y demostrar en realidad de qué vamos a estar hechos este torneo. Así es. Asael, aprovechando, tienen un partido muy difícil este fin de semana. van a recibir a Potros que viene de vencer a prácticamente su rival directo en la conferencia oeste que es Kai demostrando un muy buen fútbol. Partido que la verdad por como lo veamos primero que nada va a ser un partidazo por los estilos de juego que tienen ambas escuadras y segundo porque obviamente van a querer seguir esa tendencia de buenos resultados. ¿Qué podemos esperar de universitario para este fin de semana? Bueno, en realidad el partido sabemos lo que no estamos jugando. Sabemos que ganando a la Potros hacemos hacemos once quedamos a dos puntos del Kai quedamos a cinco puntos de Veragua a un punto de la tabla del descenso entonces es un partido donde nos va a fortalecer más nos va a ayudar bastante también entonces estamos enfocados totalmente en la victoria estamos en casa sabemos que también vamos a comenzar a usar nuestro estadio el nido entonces será un bonito espectáculo donde estaremos dando la vida como lo hicimos el último partido y entraremos más concentrados para no comenzar perdiendo y tener la ventaja al principio muy importante eso ese plus de que ya podrán jugar en su estadio muy bonito por cierto mañana Dios primero estaré por allá nuevamente grama natural el estadio la verdad con las facilidades hay que dar enhorabuena a toda la directiva universitario y también a ustedes como equipo por el trabajo que están realizando de mi parte la mejor de las suertes para este partido que van a tener el fin de semana a continuar con esa buena racha de partidos de resultados y que todas las cosas se le den por acá más que nada saber brindarte los micrófonos para que puedas llamar a toda la gente de las áreas pero no mea agua dulce que vaya a apoyarlos porque en el partido del martes pasado entre Sporting y Tauro vi muchísima gente de aledaños muchísima que fue a disfrutar de fútbol y creo que ahora que ustedes ya van a poder utilizar el nido del Fénix qué mejor manera de inaugurarlo que teniendo un partido universitario y que cuenten con el apoyo de todo el pueblo de Penonomea agua dulce Antón y áreas aledañas así que te deseo los micrófonos para que los invites No, claro una cordial invitación a toda la gente de Penonomea que nos apoyen sabemos que lo hacen desde sus casas pero nos ayudamos si van al estadio estamos hoy hablamos de eso estamos completamente seguros que el estadio se va a llenar que va a ser una bonita tarde o sea un espectáculo lindo y Dios quiere y salgamos con la victoria así es esa cercanía agrada estadio va a ser fundamental para ustedes y de poder meter presión a quienes vayan a visitar el feudo del nido del Fénix así que Asahel muchísimas gracias buenas noches te agradezco por los minutos te invito para que sigas por acá escuchándonos José apóyame ahí con la solicitud de Alex que no sé estoy dándole el ok y no conecta continúo con los demás resultados de esta jornada seis en el siguiente partido Tauro vence dos por uno a Herrera FC Tauro con un golazo de el Charri de Richard Rodríguez y otro gol de Ronnie Córdoba Ronaldo Córdoba la verdad por allí Celino que hizo una cantada también este fin de semana fue de bastantes bloopers en nuestra liga Celino con una cantada no sé si es que no veía bien qué le pasó pero el balón terminó entre las redes y termina el partido dos por uno Tauro buscando buenos resultados está renaciendo el equipo Taurino ahora con con la incorporación del profesor Fran Perro y qué buen golpe anímico para el equipo pedregaleño para el albinegro ahora para mañana en ese partido para cerrar esa llave ante Sporting San Miguelito de Scotiabank Cacaflick y varios suplentes por allí me gustó muchísimo el partido de Sergio Cunningham en la zona medular me gustó mucho Tauro un partido serio a excepción de esa cantada de Celino y la verdad el equipo Taurino con todos los ánimos para el partido de mañana luego tuvimos el partido del primer partido de domingo entre Veragua y United que recibía la alianza partido que termina cero por uno a favor de el vigente campeón del fútbol nacional gol de Gabriel Chiari por allí se vieron algunas imágenes que la verdad dejan un poco vimos unos videos de la fanática averagüense molesta con el arbitraje por acá quisiera invitar a Don Guillermo Muñoz Don Guilla por ahí le envié el micrófono para que nos cuente un poco sobre esa temita que se da en cuanto a la fanática veragüense que no dudó en mostrar su descontento con el arbitraje que se vivió en Veraguas bastante molesta la gente bastante molesta mientras Don Guillermo Muñoz por acá nos acepta la invitación para ser hablantes por acá tenía la mano el amigo David Camarena Camarena buenas noches cuéntame a ver no quiero hondar porque ya tocamos ese partido pero ¿qué le pasó al Super Kai? los vikingos se llevaron hay que decirlo una goleada un baile por parte de Potros después de gobernar con mano de hierro en el oeste vienen al primer partido de interconferencia y Potros prácticamente les pasó por encima el equipo de Franklin Narváez cuéntame un poco cómo viste ese partido mientras Don Guillermo por acá va ajustándose estamos por ahí Camarena Camarena siempre se duerme loco ¿qué le pasa? Camarena no quiere hablar porque perdió su Kai tiene la mano levantada no sé no sé si es que la introducción lo dejó sin ganas de hablar mucho lo jodiste David David habla se paralizó antes de todo buenas noches escuchando un poco el internet está un poco lento primeramente pero sí lo que pasó en Potros del Este yo creo que más allá de que el inicio de temporada del Kai estuvo bueno la verdad que estas cinco primeras jornadas del Kai por lo menos tuvo un buen rendimiento pero ante Potros en esta jornada hay que decirlo Potros del Este nos paró en seco nos paró en seco y yo entiendo que el equipo ha tratado de dar su mejor esfuerzo para que darle mérito a Potros porque y era un muy buen partido yo creo que en ese aspecto yo creo que hay que destacar mucho el aspecto anímico de ambos equipos yo creo que de aquí es más Kai tiene que prepararse fuerte porque es la séptima jornada yo creo que puede ser una bisagra de lo que puede ser el resto del torneo pero si yo creo que Kai al final de todo no es que tuvo el primer partido mi defensa no es que lo hicieron muy bien y nada toca corregir por otro lado por otro lado yo debo decir seguramente lo vamos a hablar con más detenimiento más tarde pero esto ha sido una jornada donde la situación es fuera del terreno se están descontrolando y seguramente lo vamos a discutir con más detenimiento más tarde y posteriormente lo del partido de Tauro creo que va a ser un partido clave seguramente antes de la vuelta mañana creo que fue un partido muy importante lo que pase en los primeros 45 pero lo vamos a discutir con más detenimiento más tarde así es así es don Guille no sé si me escucha por ahí le envié la invitación de micrófono para hablar un poquito del tema de el agua del contexto de los de los fanáticos mientras también analizando un poco lo que fue el último partido de esta jornada Atlético Chiriquín recibía a Plaza Amador partido que termina dos por uno por ahí se habla de un 50-50 en esa jugada del penal he intentado ver muy a fondo el ángulo en fin no permitió profundizar esta jugada camarera nos apoya un momentito no sé qué más con el micrófono abierto ok si esa jugada a totalidad no es no la puedo analizar muy bien aunque el árbitro no dudó en marcar apenas la vio la marcó entonces no sé si fue o no se puede dar 50-50 algunos dicen que que Alconcito obviamente en esa picardía Alcón es un jugador muy experimentado contra el penal ¿verdad? porque por ahí algunos debates indicaban de que el jugador va todo pelota entonces sí me gustaría que ustedes piensan sobre esta jugada en específico en la cual se le cobra penal a Atlético Chiriquí y a la postre ese gol de penal de Ángel Baligo le da la victoria a Plaza Amador sobre la Atlético Chiriquí Topo cuenta Amador Miguel esas son las jugadas yo no vi yo solo después de Árabe no vi ningún partido pero después vio las repeticiones los comentarios para mí esas son las jugadas que lo que canta el árbitro será señalado porque si no la canta hoy tuvieran los fanáticos del Plaza pues diciendo que no le cantaron un penal y al final como tú bien lo dijiste 50 y 50 son debatibles y he visto que muchas veces en los debates de este tipo con esas jugadas que son muy cerradas pues siempre alguien llega a la conclusión y dice cuando son bien discutibles que hay que la mesa está dividida que hay unos que dicen que sí que no es cuando se le da el aval al árbitro que bueno pues para él fue porque ya te digo si no la canta hoy los placinos estuvieran diciendo nos robaron o nos cantaron un penal que no nos cantaron un penal entonces de repente pues para los chiricanos pues no era y me voy con la del árbitro y te digo y quería decirte algo del partido de Veragua casualidad porque por eso yo digo a veces salir a hablar del arbitraje a veces puede ser muy grosero la falta o no pero hoy en Panamá vivimos que cuando pierdo hablo del arbitraje pero cuando gano el arbitraje estuvo bien y yo gané que casualidad que la jornada pasada la gente de Alianza estaba brava con el arbitraje y que casualidad que ahora ellos ganaron y el otro equipo es el que está bravo con el arbitraje entonces si hubo un arbitraje pésimo en Veragua entonces porque ahora que lo de Alianza ganaron porque ahora no critican el arbitraje porque ganaron entonces son las cosas que yo no entiendo ahora no va a haber video para estallar yo lo voy a estallar exactamente entonces son cosas que no no es que son cositas que a veces yo quisiera que sí se puede comentar la jugada o no pero a veces hay autoanálisis a mí me parece hasta ahora Blanco que ni siquiera va a meter a Julio porque no lo voy a meter porque es árabe y no quiero que digan porque ahora todo bien está bien con Julio pero a mí me parece que Blanco ha sido el técnico que cada vez que pierde reconoce la labor del otro equipo más allá que le esté incómodo con alguna jugada que queda como te quedan como esas dudas pero normalmente las veces que ha perdido él le ha dado el mérito al otro equipo aunque y así si no me equivoco si no me equivoco en el partido de Atlético Chiriquí si no me equivoco Jorge gana el partido y también da comentarios a hacer arbitraje si no me equivoco no sé si alguien me corrige no yo esa no la veo esa pregunta no la veo esto fue lo que yo escuché en un programa de televisión el día de hoy si Alex tú escuchaste algo sobre sobre las declaraciones del profesor Jorge Delibaldés él se quedó del arbitraje a pesar de que el arbitraje no estuvo a la altura y es que mira yo yo no o sea yo entiendo que el el humano erra que uno se equivoca todos nos equivocamos pero es que con el respeto si hay árbitros aquí es que se equivocan muy groseramente mira Julio hubo una boda cerca de la leche y donde un jugador de Chirquí engancha por hemos visto un claro incremento en el nivel futbolístico de nuestra liga pero siento que el arbitraje se nos está quedando de una jornada a otra pero sí que se puedan ir paso a paso acomodando ciertas situaciones que hemos visto porque no hay jornada no hay jornada en la que no haya un debate arbitral hemos visto durante este torneo a diferentes técnicos levantar la voz en cuanto al arbitraje creo que ya no hay equipo que diga que no de repente no se ha sentido afectado ojo no digo que haya sido afectado sino que no se haya sentido afectado por el arbitraje con los tiros de cámara que presentan que presentan las televisoras hoy en día que se podría mejorar y creo que ayudaría al espectáculo ¿qué tal Rubén? Buenas noches Buenas noches a todos espero que estén bien todos y que hayan pasado un excelente fin de semana de pura LPF el ¿qué dice Moe? ¿qué dice Moe? siempre alguna vaina bueno es importante y el tema del arbitraje data de los tiempos de Rolando Vidal y todo ese combo el profesor de León toda esa banda de esa época viene el arbitraje pero bueno ya yo trato como de no no hacer como que enfocarme en ver qué hace mi equipo para ganar en vez de ver a estos señores haciendo su barrabasada y creo que un bar no es la solución porque al final el bar es injusto porque ni un ni uno de los equipos afectados toman la por decirlo así apela algo que le están pitando en contra sino que un grupo de señores ahí que están ahí que en realidad estarán bebiendo algo porque a veces hay jugadas que ellos deciden cuáles se pitan y cuáles no entonces el bar no debe ser así mejor quiten el bar a nivel mundial o si no regularlo diferente bueno vamos a hacer como en los otros deportes hey cada equipo tiene derecho a dos retos por retos como dicen en el baseball o dos replay por por tiempo pues ah ya es más justo pero no que me decida el árbitro eh eh que no tiene o sea que interés tiene el árbitro de pitar una jugada en el bar el único interés que hay ahí es lavarle la cara a su compañero que está cometiendo un error entonces eh el bar no va a solucionar nada con las reglas que tiene o la FIFA ya cambia esa modalidad y pone que el bar sea un por decirlo así una herramienta de apelación del afectado de los equipos afectados el uno o el otro el que se sienta afectado ey se ponen unas condiciones ciertas reglas que jugadas puede eh o sea que se reglamente pero basado en la apelación de los de los de los equipos afectados que el arbitraje de Panamá no sé qué ha pasado no sé si es que todos son profesores de educación física o son como nuestro flamante director de PAN Deportes que pensaba que PAN Deportes era como organizó un mundial de barrio a lo mejor los árbitros nada más andan en mundial de barrio o arbitrando en los barrios ligas recreativas o ligas equi y cuando llegan acá al big show que es nuestro o el que nosotros consumimos entonces estos señores hacen este tipo de o toman este tipo de decisiones será que como en los otros países los árbitros ya son personas que tienen cierto carácter o cierto juicio aunque cometen errores también cuando digo esto es porque tienen una profesión son médicos son abogados son ejercen cualquier profesión que quizás te da como mucho más elementos de juicio para analizar o tomar una decisión rápidamente en una jugada aunque cometa un error pero toma una decisión eso eso sí es preocupante yo no veo avances en el arbitraje cada año es peor es paupérrimo detrimente pocas veces se ve que el arbitraje no influye en algún partido de nuestra liga y yo no sé qué va a hacer pero al final tienen que tomar ya una decisión ya seria señores porque no no puede ser que todos llegamos aquí no solamente aquí lo vemos en las redes en todos lados siempre un árbitro mete la mano en algún partido y le fastidia la tarde o la noche a algún equipo por eso yo digo por eso el señor Ramos lo dijo una vez cambien el reglamento para ciertas cosas que tenga influencia el VAR y para ciertas cosas que ya no tenga influencia o como ya dijo una vez dijo Van Basten que el fuera del hogar desaparezca porque creo que en estas circunstancias si ves que la justicia deportiva no se está sirviendo bien ya no es solamente por el tema de que de que el arbitraje está mal que eso puede ser un factor importante sino que el propio VAR ya no es la herramienta como para que termine ciertas circunstancias en un partido yo por eso digo más allá de que el VAR tiene sus cosas buenas pero también hay que decirlo ha habido de las cosas malas y de las cosas malas ha habido cantidad cantidad no vamos muy lejos en en Argentina hubo un equipo jugadores agredieron a un árbitro y quedaron presos y todos los jugadores al día siguiente porque descaradamente ese árbitro el VAR y todo el combo robó el partido después porque hay unas denuncias que ese equipo al cual le va pues que pertenece no recuerdo el nombre de ese dirigente grande en Argentina es un revolú que se formó creo que en Ecuador es el video que está por ahí rodando que el árbitro saca como 5 rojas en un momentito después que le tiran al piso y todo es una locura es una locura el arbitraje mundialmente está totalmente vuelto una etcétera el VAR lo está enredando más eso de que las manos son interpretativas que si esto que si la circunstancia tiene más enredado todo porque nosotros vemos mano a mano pero ellos dicen que no porque la mano bajó un centímetro a la cintura que la levantó si yo veo que hay un defensa y el tiro va largo y la pelota le pegue en la mano a esa defensa esa mano que no es parte del cuerpo para jugar el fútbol o por lo menos para tocar la pelota está influyendo a que la bola entre eso debe ser un penal y ya no importa si la tiene arriba si la tiene abajo si la tiene no sé cómo pero según el arbitraje interpretación y ahí ande nos vamos con esos enredos que creo que a Sporting hicieron un gol de esa manera la temporada pasada que la bola le pega no recuerdo a quién en la mano creo que fue contra Plaza que fue un empate que le pega creo que es no recuerdo y después hubo un gol bueno esa el reglamento avala lo que cantó el árbitro porque esa mano no es considerable que no sé qué que esto que esa la mano es mano y punto empezando por ahí así debe cambiar y yo por lo menos en árabe yo me sorprendí del penal porque antes de ese penal que tampoco lo he visto en repetición ni nada para saber si de verdad fue o no fue bien pitado pero antes de esa jugada hubo una jugada casi por la bomba por el mediocampo igualita y el árbitro dijo juegue juegue hasta que levantaron al jugador del árbitro y cuando yo vi ese penal yo no pensé que le iba a cantar yo me sorprendí mucho pero si fue penal si fue penal bueno gracias a dios porque a mí si no me gusta mucho esa yo del arbitraje no hablo no le paro muchas bolas porque yo veo que está totalmente destruido por todos lados del mundo aunque sea descaradamente o no a dar rabia y todo pero que vamos a hacer que vamos a hacer yo soy primero de valor lo que hace el equipo mío porque más allá de una jugada mi equipo tiene si ese árbitro no te cantó un penal y si tú estás jugando bien pues tú vas a ocasionar miles penales y de esos mil penales tiene que cantar aunque sea uno entonces por eso que a veces yo no determino si mi equipo perdió o no por el arbitraje que es lo que yo siempre he criticado de los técnicos todos no voy a sacar ninguno pero casi todos cuando pierden hablan que fue el arbitraje que fue el arbitraje que fue el arbitraje cuando ganan todo está bien y ahí está la prueba Alianza se sintió perjudicadísimo porque el arbitraje le jugó en contra y perdió 3 a 1 y ahora ¿qué pasó? ¿ahora qué sucedió? ah ahora sí todo está bien ahora sí se fueron contentos con los 3 puntos y el arbitraje fue pésimo entonces son con juntas que yo no entiendo a veces no quisiera profundizar más en el tema arbitral porque es algo que vemos todas las jornadas pero sí quisiera enviar un mensaje sobre un tema aparte de que creo que hay que hablarlo que se ha hablado muy poco no se le ha dado la relevancia y es porque aquí hablamos de fútbol de todo Panamá sea masculino femenino categorías menores etcétera el partido el partido de las estrellas del fútbol femenino este es un mensaje directamente a la directiva de la LFF señores si queremos darle la relevancia el respeto y la preponderancia a nuestras chicas un partido de estrellas a la hora que lo realizaron jamás debió suceder jamás yo tuviera pasado y considero que por favor esto no tiene que ir entre semana en un horario en el cual las personas pudiesen asistir ¿verdad? porque ellas se merecen que se les dé el respeto ¿verdad? y el respeto comienza por brindarles un horario en el cual el público pueda deleitarse con su fútbol para nada estuvo correcto el horario que utilizaron para este partido en el cual ahí estaba toda la camada de nuestras chicas que va a selección toda me llenó de tristeza tener que ver ese partido a esa hora de la mañana que no se le pudo dar la relevancia que requería ¿verdad? y vuelvo y repito hubiese parecido mejor en tres semanas a lo mejor este miércoles ¿verdad? un horario de ocho de la noche ¿verdad? que la gente ya sale del trabajo que los familiares de las chicas pueden ir a apoyarlas y todo lo demás y téngalo por seguro que hubiese sido mejor visto Miguel hay que creer hay que creer en el fútbol hoy hubiese sido tranquilo ese partido ocho de la noche relajado la gente hasta yo quizás hubiese ido yo no sé por qué todos lo quieren hacer fin de semana mundialmente el fútbol ya cambia mundialmente el fútbol se juega todos los días prácticamente nada más es cuestión de acostumbrarse yo sé que es la necesidad de hacerlo todo fin de semana hoy tranquilo lunes partido de las estrellas cascarita tapia tranquilo ahí se hubiera ido un buen par dentro de ese partido yo te digo horario viernes viernes no miércoles por lo menos nueve de la noche yo lo hubiera dicho miércoles nueve de la noche era un horario perfecto porque o sea generalmente los miércoles no es que sea el típico día que es de mitad de semana donde no mucha gente va pero pero un horario perfecto para que todos puedan ir yo creo que es un horario nueve de la noche y más allá de que podamos discutir desde si en el país tenemos horarios poco flexibles pero yo creo que nueve de la noche no era mala idea por eso digo para mí el día perfecto hubiese sido este miércoles que se le diera la preponderancia a las chicas que se merecen el respeto sobre todo es inhumano jugar en el horario que jugar es inhumano y más tú poniéndolo como un juego de las estrellas yo no he visto una estrella de día lo siento para mí las estrellas salen de noche yo te voy a decir una cosa Miguelito que yo creo que los dirigentes de este país son los mismos que se ponen la soga al cuello y no solo en el fútbol en otras disciplinas deportivas o sea no creen en el producto que tienen porque definitivamente yo también estaba viendo ese juego y a mí me extrañó sobremanera que lo pusieran a esa hora ¿verdad? y me extrañó sobremanera que la que está patrocinando uno de los patrocinadores que es el despacho de la primera dama también permitiera que sucediera a esa hora porque o sea políticamente no hay exposición a esa hora para nadie y también deportivamente es una locura o sea yo no entiendo los dirigentes de este país ellos no creen en sus productos el béisbol lo están acabando el fútbol lo quieren acabar también que acaba todo yo te pregunto y voy a ser sincero con lo que voy a decir y generalmente no soy de quejarme porque serían demasiadas excusas para mí pero voy a ser sincero por lo que pasó en el juego de estrellas yo creo que más de uno si un dirigente hubiera visto eso más de uno estuviera votado si esto hubiera sido por lo menos en México donde la liga MX femenil han hecho hasta juegos de estrellas y que en horarios que martes 8 de la noche o sea si esto fuera ya sido en México y un caso así de escándalo el dirigente se hubiera largado muy mal muy mal para mí tranquilamente se pudo realizar este miércoles horario nocturno que el espectáculo lo pusieran las chicas y no un horario en el cual era prácticamente pasó desapercibido solamente quienes siguen el fútbol sabían que ese partido se iba a dar a esa hora entonces para mí fue un error total aquellas cosas que se hacen con muy buena voluntad se dañan con esto y bueno simplemente quería mandar ese mensaje a la dirigencia de la LFF de que tomando nota no es que aquí tengamos todas las soluciones a las cosas simplemente damos puntos de vista que quizás como dirigentes no ven pero que acá como fanáticos como aquellos que consumimos el producto si los vemos hay un dicho que dice que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones o como yo diría o como diría una como diría no es que si digo este dicho de un reguesero probablemente me cierre porque no lo digas no lo digas si porque te lo digo porque es que si lo digo si estamos hablando aquí a calzón quitado suéltala si yo te digo una cosa si hubiera sido un reguesero yo lo hubiera dicho de que en este hay pura infama te digo la verdad pura infama bueno señores permítanme brindarles el espatus de las tablas de ambas conferencias para brindar los últimos minutos y hablar un poco de Escocha Bank con Kaká Flick que tenemos aún tres representantes panameños verdad en la conferencia este continúa el club deportivo Plaza Amador siendo líder verdad con 14 puntos muy seguido allí por el deportivo árabe unido que nuevamente está en esas posiciones a las cuales la fanática atlántica está acostumbrado 10 puntos para árabe unido en el segundo puesto el sorprendente mata gigantes como le apodé a los potros del este en la tercera posición con 10 puntos Sporting corre cuarto con 9 puntos Tauro con 7 en la quinta posición y Alianza también con 7 puntos en la sexta posición muy cerrada la conferencia este y si en el este ustedes ven las cosas cerradas ni se diga en el oeste donde el club atlético independiente los vikingos están en la primera posición con 13 puntos el club deportivo universitario segundo con 8 puntos Veraguas United con 3 puntos digo el tercero con 6 puntos Atlético Chiriquí empatado también en la cuarta posición con 6 puntos el poderoso de la chorrera en la quinta posición con 4 puntos y se está quedando rezagado el Herrera FC con 3 puntos en el sótano de la conferencia oeste preocupante porque viendo cómo está el equipo yo vi el partido entre el Zanfra y con más detalle voy a decir creo que se equivocaron algunos de los refuerzos en el lateral por la izquierda y en el lateral por la derecha más allá de que no fue su mejor noche se está notando esa falta en esos dos flancos porque la verdad por esos francos pasó el Zanfra y prácticamente creo que tuvieron como mínimo unos 7 u 8 ocasiones de gol y anotaron 5 de esas 8 de esas o sea fueron muy efectivos en San Francisco porque por posición de balón en la jornada tras anterior el Zanfra los dominó y prácticamente a mí yo yo no voy a pretender decir que es una excepción ni nada por el estilo pero lo que he visto del montenegrino Bukovic es lamentable o sea más allá de que se lo ha pintado como uno de los el show más alegre de toda Centroamérica y del YouTube panaleño llegaron los pequeñones Jefe, no me quiera el deporte, no sabemos cuero es que nada, vamos para encima de Guambe, cuero cuero que es lo que es, no estamos creyendo en caricias falsas, dímelo, dímelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!